La 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 Somos los Gupis, Padre Abraham Somos los Gupis, somos los Gupis Somos los Gupis, estamos aquí ¿Dónde están las piernas? ¿Cómo andáis sin gira? Para eso tenemos dos pies Si invocan de oídos ni algo parecido No nos hace falta, señor De muchos colores, como son las flores Los niños van a disfrutar Tenéis los ángeles, un cuerpo muy corto ¿Verdad que vamos a gustar? Somos los Gupis, somos los Gupis Somos los Gupis, Padre Abraham Somos los Gupis, somos los Gupis Somos los Gupis, estamos aquí Venid al espacio, aquí a la Tierra ¿Crees tú que podremos estar? ¿Dónde viviréis? ¿Aquí qué haréis? Con los niños vamos a jugar Iréis al colegio a estudiar cosas A nosotros nos gusta aprender De veces muy buenos, lo hace aplastar Verás cómo nos vamos a portar Somos los Gupis Somos los Gupis Somos los Gupis Padre Abraham Somos los Gupis Somos los Gupis Somos los Gupis Estamos aquí Somos los Gupis Vivimos en el espacio Y si sabéis soñar Te llevaremos con nosotros Al infinito ¡Wupi! ¿Está usted bien abrochado, Padre Abraham? Oh, sí, sí, claro ¡Pues vamos allá! ¡Wupi! Somos los Gupis Somos los Gupis Somos los Gupis Padre Abraham Somos los Gupis Somos los Gupis